Se formó la parranda con los amantes del merengue Cuando me voy para el baño con mi guitarra en la mano Cuando me voy para el baño con mi guitarra en la mano Voy a cantarle a las chicas que hayan atrás del arado Hay una tierra más linda como la tierra de Mérida Con sus lindas muchachas y sus lindas cabelleras Hay una tierra más linda como la tierra de Mérida Con sus lindas muchachas y sus lindas cabelleras A mí me gustan catiras, a mí me gustan morenas Qué lindas las mujeres, las mujeres merideñas Qué lindas las mujeres, las mujeres merideñas Un saludo para la familia Quintero Todos vamos a bailar este sabroso merengue Todos vamos a bailar este sabroso merengue Porque venimos de nuevo pa' ponerlos a gozar Porque venimos de nuevo pa' ponerlos a gozar Hay una tierra más linda como la tierra de Mérida Con sus lindas muchachas y sus lindas cabelleras A mí me gustan catiras, a mí me gustan morenas Qué lindas las mujeres, las mujeres merideñas Qué lindas las mujeres, las mujeres merideñas Con estas llames despido, yo les volveré a cantar De cantar en Nochebuena y también en Navidad Hay una tierra más linda como la tierra de Mérida Con sus lindas muchachas y sus lindas cabelleras Hay una tierra más linda como la tierra de Mérida Con sus lindas muchachas y sus lindas cabelleras A mí me gustan catiras, a mí me gustan morenas Qué lindas las mujeres, las mujeres merideñas Qué lindas las mujeres, las mujeres merideñas Qué lindas las mujeres, las mujeres merideñas